Lo loco de que se subiera este chita al camioncito de este cabrón es que como acababan de cazar. Imagínate, güey, que tienes a menos de un metro a un chita con sangre en el hocico, con toda su patita completamente cubierta de sangre y diciendo, hola, ¿tú quién eres?